Buen primer semestre a nivel local de Libertad y muy mal segundo semestre. ¿Qué evaluación toma Alexander? Sí, la realidad es que el primer semestre fue muy bueno. Estamos coronando con el campeonato. El segundo semestre nos costó un poco al principio. Después, durante la mitad del campeonato, nos pudimos poner ahí en ventaja, sacar algunos puntos sobre los rivales. Bueno, y después, lamentablemente, empezamos a perder puntos que no teníamos que perder, perder partidos que quizás no merecíamos perder. Y eso hizo que nos vayamos alejando de la punta y la pelea por el campeonato. ¿El partido que pierde frente a Olimpia significó la despedida de la pelea de Libertad? ¿Cómo? Disculpa. ¿El partido que perdieron contra Olimpia? ¿Ahí marcó la despedida de Libertad en la lucha por el título? Y ese fue un partido clave, creo yo, porque tanto Olimpia como nosotros nos acercábamos mucho a Cerro. El que ganaba ese partido era el que iba a seguir en camino y el otro, obviamente, que ya no iba a depender de sí mismo. Puede ser, puede ser que ese partido haya sido clave. Yo le puse en el podio a Libertad. Y terminé errando porque ni siquiera entre los tres. Siempre Libertad es candidato al podio. Sí, sí, sí. Por él, por la idea, por todo. Como te digo, lamentablemente por muchos puntos que no debíamos perder, hizo que no debemos pelea en este campeonato. Sos de dejar todo en la cancha, de pelear cada pelota como la última, con determinación, con rebeldía. ¿Pensás que el arbitraje en un momento dado te marcó en este campeonato, especialmente en el segundo semestre, Alexander? Sí, sí, la realidad que sí. Y está a la vista. Lo dijiste vos, lo pienso yo, y creo que lo piensa la gente que entiende el fútbol y lo ve así también. Obviamente que el error es humano y se convive con eso, pero en muchas ocasiones yo... se mide con otra vara para mí. Obviamente que hay jugadas que son para administración, sí, y uno ahí no dice nada, pero hay jugadas que claramente se solucionan con hablar o con una advertencia y la tarjeta fácil claramente la sacan. Eso es obvio. Alexander, Juan Antonio, da la sensación que Alexander Barbosa como que no se detiene a tiempo. Eso es por el gran volumen físico que tiene o le falta mejorar ese aspecto como que de repente llega con mucho ímpetu a lo mejor fuera de lo que uno supone dentro de una gallardía deportiva. No con mala intención, sino porque... O sea, es lo que yo al menos capto, por eso pregunto. No, no, a ver, yo soy un jugador de que me considero bastante tientista en los cruces, en saber cuándo cerrar, cuándo no. Obviamente que el delantero también juega y a veces tiene inventiva de que cuando vas a cruzar una pelota y te la puntearon, a mí me enseñaron desde que tengo... desde que empecé a jugar para el fútbol y empecé a ser defensora a los siete años que o pasa la pelota o pasa el jugador. Si yo voy a un cierre y el delantero me puntea la pelota, yo le dejo pasar, se me va mano a mano con el arquero porque tengo que guardar la jugada. Y muchas veces lo que pasa es eso, obviamente. Obviamente a veces que llegas tarde y puede ser que fuiste a anticipar, yo suelo anticipar bastante. En esos anticipos muchas veces se generan muchas faltas que una advertencia dice que está bien, pero bueno, como dije hace un ratito, la amarilla fácil siempre va para este lado. ¿Cuál es la marcha inmediata en libertad? ¿Los planes que vienen? El campeonato del 2023 comienza muy temprano. Sí, sí, la realidad es que, bueno, no teníamos la ilusión y las ganas de poder jugar la Supercopa. Lamentablemente no nos toca hoy. Así que vamos a tomarnos este mes de vacaciones. Nosotros el 19 de diciembre ya empezamos a entrenar. Así que tratar de disfrutar de las vacaciones de la familia de Titeco Libre que la realidad es que en todo el año no tuvimos porque el torneo entre la apertura y la clausura hubo muy poca diferencia y solo tuvimos cinco días de vacaciones. Entonces creo que esto nos va a servir a todos para pensar, para relajarse y para volver renovado de energías. la respuesta desde Libertad va a ser siempre la misma. Periar todo lo que se fue. Alex, acabas de terminar tu segunda temporada en el fútbol paraguayo. ¿Cuál es tu opinión acerca del fútbol de Paraguay? Bueno, la verdad que como lo dije siempre que me hacen esta pregunta, el jugador paraguayo siempre se caracterizó por la garra, por saltar los metros, por el cabeza fuerte, por ser muy trabado, pero estando acá y jugando acá ya hace dos años, la realidad es que hay jugadores de muy buen pie, me sorprendí yo muchísimo con la pegada que tienen, es una cosa de loco, la verdad que me fascina quedarme a entrenar con mis compañeros y ver cómo le pegan a la pelota porque es increíble. Y el fútbol paraguayo yo creo que obviamente tiene que seguir creciendo como la gran mayoría del fútbol sudamericano y eso va a ser obviamente que avanzamos agarrando porque me incluyo jerarquía a nivel de fútbol del país, jerarquía en copas internacionales y eso es lo que creo que todos queremos. ¿Cuál es el balance que haces de tu rendimiento personal en estos dos años? ¿Crees que ya llegaste a tu pico de rendimiento hasta aquí en los dos años mostrados en el fútbol paraguayo? Si hago un análisis general creo que es bueno tuve dos temporadas salí cantando en dos oportunidades llegué a una semifinal de copa sudamericana pasamos pase de grupo y quedamos eliminados con Paranaense en octavos en el último minuto entonces si hago un balance creo que es bueno obviamente que después hay altibajos que tuve y yo soy autocrítico también bueno cuando yo me sentía quizás en un momento bueno vino el tema de las expulsiones y eso creo que me perjudicó bastante pero bueno siempre uno trata de reinventarse y de tratar de volver a hacer lo mismo yo por lo menos creo que el balance es bueno pero el techo claramente no llegó y es algo que apunto este próximo año que me queda cuando hay que hacer un análisis de la temporada ustedes quedan con algún dejo de satisfacción o quedan con un halo de tristeza de desolación y de deuda con la afición deportiva liberteña no no la verdad que es de deuda creo yo porque si bien el primer semestre fue muy bueno pero pero uno uno quiere ganar todo siempre hicimos la copa paraguay quedamos eliminados por penales jugando muy bien pero quedamos eliminados el torneo no vimos pelea y y el fútbol a veces es ingrato y tiene estas cosas que no el fútbol sino la vida que lo último es lo que queda y hoy quedó esta imagen que parece que somos todos un desastre que nos tenemos que ir todos pero bueno creo que no no es así y reencontrándonos con la idea principal la fundamental del juego nuestro más con con la gente que se sume creo que que vamos a a dar pelea de vuelta siempre con barba alguna vez estuvo sin barba y hasta los 17 no me crecía no tenía pelos en la cara un día empezó a salir y de repente me explotó todo y bueno y ahí me la me la mantengo a hacer ¿y por qué cuando no juega y cuando va a observar el partido de los compañeros está siempre con una ropa de basquetbolista ¿es frustrado? me encanta me encanta la NBA me encanta tengo muchísima ropa la verdad es uno de mis hobbies se podría decir la ropa de béisbol de fútbol americano también me gusta mucho así que cuando puedo y tengo tengo algo ahí un puchito que me sobra yo lo suelo invertir en ropa ¿pero solamente ropa o practica también? no, no te diría que soy medio muerto medio malo para el basquet pero me defiendo pero muy poquito ¿es una recomendación del cuerpo técnico? ¿es una orden del cuerpo técnico que en algún momento dado cuando el partido está terminando y Libertad está con amenaza de derrota se adelante juegue como centro delantero o es una decisión propia? no, no es algo planificado obviamente yo esto lo hago desde desde que soy chico desde que empecé a sacar diferencias con la altura esto de que estar empatando y si tuvimos que ganar ir arriba yo hasta los 14 años de los 7 años a los 14 jugué delantero de extremo por izquierda obviamente que después fui creciendo la velocidad no fue siendo la misma y fui descendiendo posiciones hasta llegar a central entonces a veces quedan cositas tengo torneos que me ha tocado ganar con River justamente yo yendo a jugar de 9 y haciendo goles en últimos minutos o clasificaciones a copas y demás que bueno todo eso queda en mi historial y mi inventiva es automáticamente necesitamos ir a buscar el resultado yo ir también está en la posición del técnico que muchas veces tengo que preguntar a ver si tiene mi gana de que vaya o no porque se corre el riesgo obviamente y si estás empatando de perder el partido también eso lleva lleva a cierta la decisión conjunta te podría decir puede recordarnos la relación contactual con libertad es definitivo o a préstamo no no me compro libertad al 50% me queda me queda un año de contrato si hasta diciembre 2023 hasta diciembre de 2023 sí exacto ¿qué sintió en aquel partido de Copa Paraguay contra Olimpia? el que ganamos el del estándaro sí y la verdad que fue una locura con hoy como está todo tan avanzado estas cosas creo que ya no deberían pasar es un capítulo oscuro creo yo en lo que es la Copa Paraguay en el fútbol paraguayo por todo lo que pasó se tomaron las sanciones correspondientes y esperemos que no vuelva a suceder el problema fue que al próximo partido fuimos de acuerdo contra Guaraní y pasó algo bastante similar entonces bueno esperemos que se tomen los retos lo suficientes como para que no vuelva a bajar tenías un partido aparte un partido especial Cordelli González ¿quién fue hasta aquí o quiénes fueron los delanteros más incordiosos para vos en el fútbol paraguayo? Alexander y Derli claramente sí es un gran jugador un gran jugador si bien yo lo había visto con la selección y demás enfrentarlo es otra cosa y agradezco no tener que enfrentar a mis delanteros que son más pesadillas también que no sufren los entrenamientos Derli González más peligroso entonces entre los rivales fue al lado de Robert Morales los dos Robert Morales también muy buen jugador de Cerro Porteño y el tema es que con espacios son rápidos obviamente si uno no lee la jugada antes y puede interpretar antes se complica del chico inciso ¿qué opinas? porque ya es una realidad cada vez jugando mejor en la selección y ya empezando también a brillar en el fútbol inglés un fenómeno no tengo más palabras para describirlo es un monstruo desde que llegué al club y dije que era diferente yo había compartido el plantel con figuras te hablo no sé hoy Nicolás de la Cruz no sé todos los delanteros de River que Coco en su mejor momento en River y y Julio estaba estaba a un nivel la verdad que cuando yo llegué era chico no tenía tantos partidos y así todo se marcaba la diferencia una vez que se fue pensando el físico fue mejorando fue creciendo fue agarrando más fuerza y fue aprendiendo por sobre todas las cosas porque como dicen ustedes era un mitad ahí y sigue siendo y y la realidad es que tiene mucho mucho futuro por delante o sea lo del Brighton es el inicio para mí nada más es el inicio y le va a dar una mano importante a la selección nacional con Derli jugaba un partido aparte cada pelota como la última del partido se peleaba pero dentro de la legalidad de entrar a competir entrar con fuerza no es entrar con mala intención y compaio cómo está la relación Alexander hablaste después con él te encontraste alguna vez fuera de la cancha compaio o nada para conversar con él sí bueno empiezo con Derli nos hemos cruzado en varias varias oportunidades en el shopping o en varios lugares y siempre hubo buena relación la charla la verdad que sugieren charlas muy amenas y dentro de la cancha lo mismo quizá le pego una patada pero pueden ver que a los dos minutos con la misma jugada le estoy pidiendo disculpas lo mismo él hay sonrisas cómplices también cuando se tira y yo le insulto entonces con Derli la verdad que me llevo muy bien y con Paiva después del episodio cuando se aclaró todo yo le pedí disculpas porque porque había había pasado algo que al final yo interpreté mal entonces le escribí le pedí disculpas él me dijo que el tema para él estaba terminado que lo aceptaba que estaba todo bien y después de eso nos cruzamos yo había ido a cenar a un lugar a un restaurante y él estaba ahí y hay un compañero que tenemos en común yo lo tuve un compañero un river con Melo Vera y me dijo que estaba él en la mesa le dije ¿dónde está? y me acerté a saludarlo charlamos un rato nos reímos del día que se había armado se generó un quilombo tremendo y bueno y quedó ahí la verdad que a partir de ese momento como te digo a veces son cosas del fútbol yo por lo menos para mí queda todo en la cancha es muy difícil que después un partido quiera armar líos y sé que que no es para eso y si lo armo en todo caso pediré culpa porque no soy un chico violento ni mucho menos ¿quién va a ser campeón del mundo Alexander? ¿quién quiero o quién va a ser? y de las dos cosas y ya sabe la respuesta es obvio es obvio sonza la pregunta pero más vale que diga antes que yo diga por usted ojalá Dios quiera y nos ayude nos ayude el Diego también y la Argentina coronar sería el sueño sería el sueño de todos Argentina ese es el seleccionado que quiere y el que puede y el que puede hay varios si bien no sé cómo está hoy pero Portugal tiene increíbles Francia que por más que se hayan lesionado varios también tiene un plantel muy rico bueno Argentina para mí es uno de los candidatos y al lado de Brasil creo que ahí puede llegar a estar entre Brasil y Argentina puede estar la pelea Alex te vimos en Paraúno cuando jugó Independiente de Avellaneda Copa Sudamericana ante General Caballero qué tal tu relación con tus ex compañeros de Independiente cómo estás viendo la actualidad del Rojo sí sí la realidad que como te digo yo me he conocido de una buena persona y siempre tengo buena relación con todo el mundo es muy difícil que se me vean pelearme con un compañero así que mi relación es buenísima sabía que ellos se venían a jugar así que hablé con algunos los quiero ver las concentraciones después de ver el partido y el Rojo hoy es incógnita cambió la dirigencia no hay técnico todavía me parece así que está todo ahí medio en el aire por el bien del club y por el bien de mis compañeros quiero que le vaya bien obviamente aparte Independiente sigue siendo dueño de la mitad de mi fase así que siempre siempre debe ser el bien ahora con respecto al plantel de libertad ¿quién es tu mejor amigo con quien te llevás mejor Alexander? con el tiempo fueron cambiando a ver yo empecé obviamente teniendo más afinidad con los argentinos con Jai Bae con Tito Villalba con el Piri Bancioni después bueno se va Javi se va el Piri quedó Auti y el Pito yo me acerqué y empecé a conocer más a los paraguayos también como Marti Pinoza Rodrigo Baril en Pedro Valvalle y hoy si tengo que hacer algo y tengo que poner un mensaje en algún lado más también por el tema de las mujeres que se llevan muy bien con una mía con Marti Pinoza en libertad la relación que tenés con el presidente honorario ¿qué tal es Alexander? bien la realidad es que no he tenido muchas charlas extensas pero bien siempre con respeto y buen trato y buen trato ¿qué te costó más dentro de la adaptación en lo que es el fútbol paraguayo Alexander? si me costó más y en Argentina también lo aclaré en un momento el delantero no es como el paraguayo el delantero en Argentina quizás es más chiquitito no es tanto de buscar el jugo físico no es tan fuerte es más de picar al espacio es otro tipo de delantero y el paraguayo es bruto es bruto y es fuerte y te perderá a todas y te va a chocar y si la perdió y la va a seguir corriendo y bueno y eso fue creo que uno de los puntos de adaptación que nos costó un poco pero bueno creo que me termine adaptando bien ¿y las canchas hay que mejorar? ¿cómo? las canchas hay que mejorar no todas las canchas son iguales no obviamente no pero también en el fútbol argentino últimamente hace unos años recién las canchas están todas buenas porque no era así y acá claramente si quieren jerarquizar la liga deberían empezar a a exigir también desde el lado de las canchas de los estadios porque porque uno necesita que su fútbol sea el mejor o sea yo por lo menos siempre todo lo que hago quiero que sea el mejor entonces yo voy a exigir quiero que me exijan para brindar el mejor espectáculo y si yo voy a jugar una cancha que en vez de pasto tiene arena pintada de verde claramente dificulta el juego y ya el espectáculo no es el mismo pierde elegancia pierde frescura el juego pasa hacia otro porque no se puede jugar y te das cuenta cuando vas a jugar una cancha internacional a un fútbol o una cancha como Brasil y y es una cosa de loco la dificultad muchas veces que tenemos todos los equipos paraguayos para con los controles porque las canchas son muy rápidas entonces nos parece que que no pero pero es diferente Alexander sacame una duda en su momento fue Gallardo el que pidió por vos para River o cuando vino Gallardo vos te fuiste de River como fue el el caso no no Gallardo estaba en River yo estuve un año en reserva él estando en River y yo ahí en ese momento tenía como seis seis centrales arriba mío y decidí irme a préstamo me voy a préstamo dos años me va muy bien en defensa y justicia y ahí es que Gallardo me llama yo ahí tenía ofertas de todos lados y me llama para quedarme en River me quería usar yo le dije que sí que que en ese momento yo tenía una deuda para mí conmigo que era estar en la primera de River así que me quedé estuve ahí en River seis meses no jugué o sea jugué seis partidos nada más y lo fui a hablar con él dos días antes de cerrar el libro de pases y le dije que de que no no me sentía no me sentía cómodo no jugando que que sabía que estaba agradecido que él me ha llevado la oportunidad pero que quería quería irme a jugar él me dijo que que el lugar lo tenía si yo quería el lugar el lugar en el plantel estaba pero si yo quería irme que que no no me podía a que yo me quede así que lo entendió y me dio una mano muy grande para salir porque los dirigentes de River no querían dejarme salir que ni que yo me quedé y la realidad es que bueno me fui a préstamo de vuelta me va muy bien otra vez y me termina comprando de independiente y y una pregunta que te la tengo que hacer y y creo que a cada persona que está jugando al fútbol que dirige o o nosotros mismos que estamos transmitiendo los partidos ¿qué pensás del bar? y no te hablo solamente a nivel eh país te hablo a nivel eh internacional eh el bar de acá el de Argentina el de la Premier o o el el del fútbol español en general de la Copa Libertadores a ver estoy a favor del bar cuando se hace justicia ¿cuál es el tema acá? hay que bajar una línea y ponerse de acuerdo porque estamos jugando en simultáneo no sé Ameliano y nosotros peleando un campeonato hay una mano en cancha de Ameliano que el bar llama es penal y puede ser que haya la misma mano en cancha de libertad y que no lo sea entonces creo que hay que bajar una línea obviamente que es interpretación de cada árbitro interpretación de cada árbitro dar pero pero bueno eso eso es lo que lo que no no me termina de cerrar ¿entendés? eh el la ejecución en algunos casos obviamente yo no soy árbitro y no soy quien para decir qué está bien de qué está mal de lo que cobran pero hay hay jugadas que te ponen en cámara lenta que no no debería analizarla así porque con la foto todo es roja con la foto todo es penal con la foto todo a mano pero hay que ver la jugada hay que interpretar y hay gente que entiende de fútbol teóricamente entonces deberían saber que si me están cabeciendo a un metro de la mano yo tengo la mano al lado de mi pierna la pelota me pega en la rodilla me pega en la mano ¿qué hago con la mano? y un árbitro se la puede cobrar y el otro no entonces hay que poner y bajar una línea y decir no importa donde esté la mano no importa en donde pegue no importa si la quisiste tocar o no es penal o no lo es pero bueno es algo que deberían debería analizarse y creo que que definirlo porque no le suman ni resta para mi seriedad que estas cosas pasen Alex ¿qué opinás de Tacuara Cardoso Roque Santa Cruz Cristian Riveros hombres de experiencia mundialistas que siguen siendo lo más profesionales posible a esta altura de su carrera? son referentes son buena gente son buenos compañeros la realidad es que este año que compartimos con Tacu ya estaba con Tocu y con Cristian compartimos ahora este año y me llevé una sorpresa increíble tipos que ganaron un montón de cosas jugando en todos lados que te podrían mirar mirar con desprecio mirar con con cierto desagrado y nada que ver es todo lo contrario son muy humildes están todo el tiempo haciendo chistes jodiendo y eso te habla de la gente de la buena gente que son ¿ya tuviste algún encontronazo algún roce por lo menos cruce de palabras con llame al arquero de cerro? no nunca tuve una vez lo choqué en un partido pero pero nada fue sin querer la vez el torno de Sergio y no más que eso ¿cómo es Alexander Barbosa fuera de lo estrictamente deportivo fuera de la cancha ¿cómo es con la familia como en la casa eso de hacer asado o te gusta comer el asado pero que otro haga ¿cómo sos? soy un me considero un buen chico familiero me gusta juntarme con mis amigos me gusta si tengo un fin de semana libre ¿por qué no salir a tomar algo? salir a bailar a disfrutar la realidad es que me considero un buen chico y como te digo familiar del hogar y buena persona por sobre todo escapando eso es muy bueno uno puede ser mal profesional pero se puede corregir pero si sos mala persona difícilmente y estás remarcando que sos buena persona eso es lo más importante Alexander en un buen profesional así es gracias ¿y el asado cómo quedamos? ¿comemos lo que hacen los amigos o prepara? mis amigos mis amigos acá están conmigo ahora son los que se encargan ¿ah sí? ¿dónde está ahora Alexander? estamos en un departamento un amigo acá en un reto íbamos a ir para la pileta disfrutar un ratito ya que esta noche me voy para Argentina ah esta noche voy a dejar a Argentina ¿y qué te gusta a la hora de una picada? ¿te gusta el vacío la costilla una picaña? ¿qué te gusta? la verdad que en Argentina no se como mucho picaña y cuando la probé acá me encantó así que picaña y colita acuadril el chorri con queso ese es terrible buenísimo que no me escucha el nutri porque me mata pero es muy rico ¿y a qué hora viajas? 2.55 de la madrugada sale el vuelo la verdad que un horario bastante malo ¿y cuándo volvés? y nosotros el 19 de diciembre empezamos la pretemporada ¿puedo abusar de la confianza? podemos tenernos después del 19 tenerte acá en los estudios de Universo 970 de Canal Gen Alexander ¿sería una charla para mí muy productiva en un mano a mano aquí con los muchachos contigo? sí, sin problema obviamente hay que hablar con la gente de prensa de club pero por mi parte corre que está todo bien sin problema Alexander, lo que ya dijiste que no me escuche en nutri ¿vos tenés problemas de peso o mantenés bien eso? no, no, no por suerte tengo un físico bastante bastante privilegiado digamos que puedo comer mal un día y al otro trotando un poco ya lo bajé tengo un metro 93 así que soy flaco no suelo tener problemas con las comidas aparte me cuido obviamente claro, claro porque Diego López es pesado o sea sos de cuidarte entonces Alexander sí, sí, sí obvio y creo que para estar en el fútbol profesional si no te cuidás no vas a terminar rindiendo ¿y en las vacaciones cómo haces? ¿dejá totalmente o por lo menos le metes un trote? y las primeras dos semanas no pienso moverme en mi casa no voy a hacer nada así que después de las segundas dos sí y ahora después cuesta mucho ¿por dónde vas a estar en Buenos Aires cuando estés en tu país? y yo vivo en Canning ahora cerca del aeropuerto de Seis ¿sabes? yo voy a vivir para mi casa voy a quedar ahí bueno después veremos si nos vamos locando con una familia a algún otro país como para para salir un poco también de Argentina ¿cuántos chicos? yo tengo dos dos cuatro años y uno de uno ah ya ya y te gustaría ir fuera del país ¿dónde? fuera de Argentina fuera de Paraguay y Estados Unidos es un lugar que me gusta México el Caribe también me gusta mucho Europa quería conocer pero prefiero conocerlo en verano así que algún lugar de eso seguramente elegiremos ¿tus señores los chicos viven contigo acá en Paraguay? sí sí ahora ya se fueron para venir todo en Argentina todo bien para cuando yo llegue pero sí viven acá ¿sos de visitar a los parientes cuando estabas de vacaciones? uy están todo el día en mi casa aprovechamos mis amigos mi pariente que los tengo todo el día en casa así que disfrutamos los momentos que quizás antes eran más más regulares hoy al no estar en el país y de vez en cuando se disfrutan más ¿es Alexander Barbosa temperamental en la cancha fuera de la cancha en su casa es hogareño es familiero es tranquilo es buena persona sí o sea el típico prototipo de tipo cuando me ves a mí decís no este tipo es malo no lo quiere nadie se pelea con todo el mundo le pega a todo el mundo es violento y una vez que me conoces y te lo puede decir cualquier persona que me conozca soy completamente todo lo contrario todo lo contrario y así y así vivo la vida feliz no me vas a ver de mal humor no me vas a ver con cara de bueno no voy a decir la palabra pero bueno bien un chico un chico bien un chico bueno y así me consiguieron y así vivo la vida siendo así no voy a decir la palabra que se siente la palabra no me va a decir la palabra